¿Os traen grandes recuerdos estas canciones? Estamos seguros que sí, pero nuestros chicos mayores han preferido hacer un baile más moderno para ir practicando, ya que en pocos años empezarán a querer ir, salir a discotecas. ¡Prepáraos papás! ¡Os dejamos con ellos! ¡Prepáraos papás! 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 ¡Gracias! ¡Qué bien bailan estos chicos! A continuación, os enseñamos las actividades tan divertidas que hemos hecho esta quincena. ¡Adelante vídeo! ¡Gracias! 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 Me enamoré por primera vez, nadie me adició que ibas a un bebé, y ahora estoy cambiando a quien me bebé, contigo. ¡Ah!